La peli comienza con Natsume, una modelo adolescente en ascenso en Tokio. Debe pausar su carrera para mudarse con su familia a un pequeño pueblo, ya que su abuelo los necesita, lo cual le molesta. Cuando llega, se encuentra a un chico nadando en una zona prohibida, ya que se cree que quien se meta ahí quedará maldito. El chico le advierte que no le cuente a nadie que lo vio. Al día siguiente, Natsume llega a la escuela y se entera que el chico misterioso es su compañero. Koichiro, el sucesor de una familia rica e importante. Todos admiran a Natsume por ser una modelo. Sin embargo, Koichiro le dice que hay modelos más lindas que ella, por lo que Natsume termina revelando que lo vio nadando en la zona prohibida. Más tarde, Natsume vuelve a ese lugar y se encuentra otra vez con Koichiro, quien la engaña para que se acerque al mar y se tira con ella. Él se ríe y dice que ahora los dos están malditos. Al día siguiente, le ofrecen hacer una sesión de fotos a Natsume con un fotógrafo famoso. Y se lo cuenta a Koichiro, a quien parece no importarle. Llega el día de la sesión de fotos y se las toman en una propiedad de la familia de Koichiro. Él aparece y les dice que esa propiedades de su familia y no deberían de estar ahí. Además, dice que Natsume es suya. Y después huye, pero es perseguido por Natsume sin éxito. El fotógrafo le habla de Koichiro para tener una mirada enamorada de Natsume en las fotos. Al día siguiente, Kana, una compañera y amiga de la familia de Koichiro, le dice a Natsume que sería genial que ella se casara con Koichiro, ya que es muy bonita. Más tarde, Natsume le revela a Koichiro que ya tiene las fotos. Cuando las ve, le dice que hay una foto y es igual a como ella lo mira siempre. Natsume le revela que lo molestaba porque creía que se volverían cercanos así y llora. Pero Koichiro la sorprende besándola. Por la noche, Natsume sorprende a su familia al decirles que ya no quiere irse a Tokio. Al día siguiente, le proponen a Natsume participar en una película. Y acepta. Y después baja para ver a un supuesto cliente que desea trabajar con ella. Llega el día del Festival de Fuego, el cual es tradicional y organizado por la familia de Koichiro. Ambos van al festival juntos. Natsume le pregunta si son novios y él dice que sí. Koichiro parece tener problemas para expresar sus sentimientos. Y es brusco con ella. Sin embargo, más tarde la besa en un autobús. Durante la ceremonia de iniciación, Koichiro participa en él y Natsume lo ve. En eso aparece el cliente de Natsume, y le dice que su abuelo se puso mal y está en el hospital. Por ello, se la lleva y es visto por Koichiro. Sin embargo, este cliente le mintió y nos enteramos que está obsesionado con ella y planea llevársela a Tokio. Natsume logra escapar y se encuentra con un Koichiro desesperado buscándola. Pero llega el cliente y comienza a golpearlo. Koichiro no puede defenderse y termina casi desmayado. El hombre iba a buscar de Natsume, pero llegan personas y lo detienen. Pasa el tiempo y Natsume se retira de la película. Se toma un descanso de la escuela. Cuando vuelve, sus compañeros se burlan y creen que mintió sobre su casi abuso. Sin embargo, su compañero Otomo, amigo de Koichiro, la defiende. Y más tarde, le hace compañía intentando sacarle una sonrisa. Ya que Natsume quedó traumada por aquel terrible suceso. Natsume le revela a Otomo que terminó con Koichiro desde esa noche. Él le revela que Koichiro se ha estado juntando con gente peligrosa desde entonces. Más tarde, Kana le dice a Natsume que Koichiro va al puerto todos los días. Y es seguro que él quiera verla. Al día siguiente, Natsume le confiesa a Otomo que rompió con Koichiro porque ambos se hacían daño. Así que Otomo decide llevarla de paseo para distraerla. Pero en eso pasa Koichiro y se ven. Ella nota las cicatrices de pelea en su cara. Por ello, Natsume va al puerto. Y lo ve con unos chicos que parecen peligrosos. Y cuando está a punto de subirse a un bote, ella se sube con él. Koichiro le pregunta a él por qué está ahí. Ella le dice que ha estado esperando a que él regrese por ella. Y le confiesa que no puede olvidarse de esa trágica noche. Y le reclama por no defenderse esa noche del cliente. Ambos caen al agua y Koichiro se deja hundir. Sin embargo, Natsume lo lleva a la superficie. Cuando llega a casa, se encuentra con Otomo, quien en secreto gusta de ella. Él pasa tiempo con Natsume para distraerla de su dolor. Pero ella solo piensa en Koichiro. Al día siguiente, Otomo la besa y le pide que sean novios. Y que no le importa que ella aún esté enamorada de Koichiro. Le promete que siempre le sacará una sonrisa y acepta. Más tarde, le ofrecen aparecer en una película el papel de una chica abusada. Pero lo rechaza. Por ello, al día siguiente aparece el fotógrafo para persuadirla. Ella le dice que no quiere actuar de una chica abusada porque es humillante después de lo que le pasó. El fotógrafo le dice que ella es una chica rarita que le queda bien ser humillada. Pero en eso aparece Otomo y el fotógrafo se va. Natsume le dice a Otomo que quiere estar sola y después se derrumba. Por otro lado, Koichiro se mete en problemas y tiene a un grupo de chicos que quieren golpearlo. Natsume va al bosque y reza, pidiendo tener una vida normal. En el camino se topa con Koichiro golpeado. Él le pregunta qué hace ahí y cae sobre ella porque estaba muy débil. Así que Natsume lo lleva a un lugar para que descanse. Cuando se despierta le pide a Natsume que se vaya. Pero ella le dice que ya no se meta en problemas porque quiere que él siga viviendo. Él le confiesa que ya está muerto por dentro. Natsume se enfada y le dice que están sufriendo por la maldición del lago. Pero él la besa y pasan la noche juntos. Al día siguiente, Natsume le propone escapar juntos. Sin embargo, Koichiro dice que ya no deberían verse. Ya que él permanecerá en ese pueblo para siempre y ella debe de cumplir sus sueños. Le revela llorando que él quería convertirse en alguien del que Natsume pudiera estar orgullosa. Y por último, le miente diciendo que no la quiere volver a ver. Esto para que Natsume se aleje de él y cumpla sus sueños como actriz. Por la noche, Natsume termina su relación con Otomo. Le dice que se irá a Tokio, pero él descubre que también es porque Natsume todavía quiere a Koichiro. Esto le destroza el corazón, pero aún así hace que Natsume deje de llorar y sonría. Porque se lo prometió. Y terminan siendo amigos. Pasa el tiempo, Natsume vuelve al mundo del espectáculo. Y por otro lado, Koichiro se prepara para el festival de fuego. En el festival, Kana nota que hay un tipo sospechoso en la celebración. Pero no le prestan atención. Por ello, Kana le alerta a Koichiro sobre esto y él sale corriendo en busca de Natsume. Por otro lado, aparece el cliente del pasado con Natsume e intenta abusar otra vez de ella. Pero aparece Koichiro y lo golpea. Queriendo venganza, Natsume le exige desesperada a Koichiro que le quite la vida al hombre. Iba a hacerlo, pero Kana lo evita. Natsume se desmaya. Gracias a ello, el hombre le dice a Koichiro que se quitará la vida. Para que aparezca su nombre en las noticias junto al de Natsume y quedar como una sombra en la carrera de Natsume para siempre. Y así el cliente se quita la vida. Por ello, Koichiro decide lanzar su cuerpo y las evidencias al mar. Cuando Natsume despierta, cree que fue un sueño. Pero después se topa con Kana, quien le dice lo que pasó. Y le pide que no vuelva a buscar a Koichiro. Ya que es lo mejor para ambos. Pasan los años, Natsume gana el premio a mejor actriz. Y ahora es colega de aquel fotógrafo del pasado. Natsume y Koichiro no se volvieron a buscar, pero vemos como Natsume aún lo quiere. Ya que se imagina pasando el tiempo con él. Y así termina esta película. Hasta luego.